muy buenas gamers como estamos estos y estamos en un nuevo vídeo en nunca tires por dejarme en los comentarios antes de ver el vídeo como completaría es la frase nunca tires por voy a estar leyendo y dejando corazoncitos gracias por todo el apoyo al canal y ya sabéis explotar un buen like una buena utilidad de net suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo nos vemos en los directos de aquí abajo en la descripción y vamos con el nunca tires por esto empieza así nunca tires por carries demasiado específicos punto número uno ya sabemos que es carlos impact y que te van a sobrar y que no existen equipos de cuatro carlos juntos pero ni de dos tampoco número dos los carlos demasiado específicos pecan de incluso volverse inútiles en una cuenta si no tienes el resto de piezas ejemplos hito que requiere es un albedo que cambia mucho si tienes o no tienes agorou c6 y lo mismo con muchos otros personajes como podría ser por ejemplo xiao si no cuentas con faruzan c6 y no cuentas con furina o xian yun que son muy dedicados a xiao y algún largo etcétera esta clase de carris por último también estos carris hay que tener muy en cuenta que les sucede un problema y es que con el tiempo salen otros carris porque hojobers ha entendido que en la variedad está el gusto y que venden mucho más los carris que pueden jugarse en muchos distintos equipos como por ejemplo raiden o nubilet que tienen cada uno más de cuatro o cinco distintas composiciones enfocadas de hecho en cores de reacciones diferentes y sin embargo los ejemplos de hito y xiao es este ejemplo concreto xiao requiere ciertos cinco estrellas y quizás si eres una cuenta nueva no tengas hito también y de hecho te va a hacer especificar volver demasiado específica a tu cuenta y estos soportes como albedo o faruzan c6 son demasiado nicho de ese mismo equipo faruzan c6 sólo te va a habilitar poder jugar en el futuro un escaramuche pero a lo mejor si tienes a xiao no vas a querer escaramuche y por último también como decía los carris versátiles son piezas que se nota que está puliendo hojobers para poder clipear los carris el último motivo es que los carris suelen ser poder clipeado siempre y el ejemplo es hito con navia navia no puede no puede clipe a hito en el daño por rotación pero sí puedo clipe a hito en ciencia que es algo que los personajes los jugadores de games y mejor dicho buscan en números grandes que también tiene que ver un poco con esta clase de motivaciones externas a solo el daño y la variedad navia aunque se está jugando últimamente solo en navia albedo furina bennet o navia short y furina bennet básicamente tiene la posibilidad de jugarse muy fuera de un equipo específico de la core de hito pero también se puede jugar los equipos de hito así que primer punto nunca tires por carris demasiado específicos siguiente nunca tires por cuatro estrellas en los banner pero nunca tires sobre todo por cuatro estrellas soportes dedicados de los que necesitan c6 ejemplo de esto es mica es che bruce aunque che bruce no es tan importante su c6 pero también puede ser sara gorou faruzan etcétera gorou es un personaje que por suerte junto a hito si funciona c2 pero faruzan por ejemplo es un personaje que si no es c6 no funciona por suerte en equipos de xiao puedes jugar bennet furin a xian yung y no hace falta faruzan obligatoriamente en equipos de escala mucho no tanto y pierde mucho si no tienes faruzan c6 pero si seguimos con los ejemplos por un mica c6 es básicamente un en el sentido de puede no salirte en 400 o 500 deseos si tenemos en cuenta la probabilidad real editores esa palabra de antes que empieza por ese y acaba por idio mejor censurarla porque youtube es re mini mini con esas cosas y básicamente es pegarte ahí tú mismo una sangrada en proto gemas no se tira por los cuatro estrellas puedes perder un pit y arruinarte literalmente los planes puedes acabar con un cinco estrellas que no quieres y que tendrás abandonado o que peor aún terminará subiendo sólo por el hecho de bueno ahí lo tengo voy a subirlo a ver qué hace y que encima quede abandonado y lo más probable que ocurra si vas por un cuatro estrellas sobre todo soporte dedicado c6 es que salga mal la posibilidad de un cuatro estrellas de seis a nivel probabilístico es bastante menos entre un 40 y un 50 por ciento menos probable que conseguir un cinco estrellas a misma inversión de de deseos así que nunca se tira ni por los cuatro estrellas ni por los soportes dedicados de cuatro estrellas si tienes suerte y lo sacas mientras sacas el personaje que quieres ejemplos gorou con hito por zangon escaramouche entonces enhorabuena mucha suerte siguiente nunca se tira nunca tires en genshin por algo que no esté seguro el primer día sólo por dejarte llevar por el fomo y el hype que se monta en las tiradas y en ese primer día de banner me explico sí que es cierto que si estás seguro tirar por un personaje que ya está consolidado en el juego que ya ha vuelto en un rerun como es ni billet nacida furina raiden kazuha vuélvete loco si ya tienes la confirmación de que es jesucristo vuélvete loco pero personajes nuevos como podría ser un muy buen ejemplo arlequino que vendrá dentro de poco y tiene el hype y el fomo más grande que ha habido nunca en genshin impact por un personaje básicamente aquí recomiendo paciencia es decir no pasa nada si en vez de tirar el primer día tiras el segundo o tercer día pero esperas a que se te esté a escuchar opiniones y a ver qué puede pasar y no te lleves una sorpresa porque la realidad es que por ejemplo new billet fue un acierto increíble furina fue un acierto increíble pero ha habido más personajes que han acumulado fomo y que luego han decepcionado que los personajes que han acumulado hype o fomo que es un poco lo mismo es como esa ansiedad del primer día de la ilusión que se da el banner no y que luego han sido muy fuertes y consolidados normalmente lo más potente del juego son cinco o seis personajes pero en el juego hay más de 90 prácticamente ya personajes antes de llegar a natland entonces como lo más probable por la historia que ya tenemos en cuatro años de genshin impact es que se infle todo por el hype pero que luego te decepciones es mejor si no estás del todo seguro no sólo vas por la apariencia o te da igual lo que pueda llegar a hacer el personaje o al menos como digo quieras tener una segunda opinión es bastante maduro y sabio no tirar en estas situaciones respirar y tirar el segundo tercer día teniendo ya una opinión o muchas opiniones de creadores que hemos sacado el personaje lo hemos probado o incluso de círculos comunidades o amigos que ya lo hayan sacado nunca tires por personajes que no aporten nada a tu cuenta y esto es un poco más relativo y extenso pero voy a especificar para que entendáis este punto nunca tires por personajes que ya tengas en tu cuenta que hagan un rol similar o superior es decir en el ejemplo anterior si ya tienes a navia es un error muy grande tirar por hijo si ya tienes un permafrost consolidado bien que lo juegues con mona ámbar bien que lo juegues con furina masian jung ayaka shenge ya no hace falta que tires por kokomi por ejemplo y así un largo etcétera en el juego si ya juegas por ejemplo un equipo de tignari tignari nacida furina cookie y ya tiene su tignari muy bien construido que se revienta las alas por ejemplo no hace falta tirar por algeiza si ya tienes un carry hidro en el top o ya por ejemplo tienes a tartaglia en el internacional no hace falta que tires por hayato porque los equipos son los mismos que con lo que encontrar tallias solo que hayato es más cómodo si ya tienes un equipo top de permafrost con ayaka shenge y lo que sea que juegues mona kazuha o shanjun furina no tires por grizzly porque va a hacer la misma función y al final terminarás por no jugar uno de ellos y así sucesivamente si ya tienes una core de un equipo y tiene y va a salir o tienes otro personaje en mente que te pueda gustar pero que haga la misma función principalmente que no te aporte nada o no mejore lo que ya tienes aunque si es al revés tampoco pasaría nada no tires por ese personaje que no aporta nada a tu cuenta y que hace la misma función que lo que ya tienes porque sólo gastarás recursos terminarás por no usar uno de esos dos personajes y acabarás con vamos a decir síndrome de diógenes en tu cuenta siguiente punto nunca tires por dupes de personajes si tienes o al menos no tienes mejor dicho dos equipos bien armados en el punto de sentirte satisfecho con la función que tienen esos dos equipos y sobre todo si te permiten pasarte todos los retos del juego sin demasiada dificultad porque hay gente que se llega a pasarse el abismo dos o tres veces pero luego le ponen un abismo más específico donde cambia un poco los equipos y de repente ya no pueden pasárselo es decir el punto de pasar de todos los retos sin dificultad y de que al menos tengas dos equipos muy bien armados los cuales esté bastante contento con ellos es el punto de decir vale ahora sí me caliento y ya saco mi waifu favorita c27 si yo quiero y demás siguiente punto en relación a este punto que me parece muy importante para la comunidad de genshin nunca tires por armas son una trampa las armas podríamos aplicar el criterio anterior de decir bueno tira por armas si acaso ya tienes dos equipos muy bien construidos y personajes en reserva para un tercer equipo si acaso te pasas todos los retos etcétera los puntos que he dicho antes no pero la realidad es que ni siquiera así recomendaría tirar la banner de armas hay muchas armas que a día de hoy sí que tratan de hacer específicas y que sea el mejor arma de pero ya ha pasado muy atrás la época en la que las armas podrían jugarse de manera global me explico el aqua simulacra es el mejor arco del juego el mandoble de deji es el mejor mandoble del juego el mid splitter el arma de ayaka es la mejor espada a una mano del juego pero fuera de esas armas que son globales a día de hoy las armas que salen nuevas son específicas de un personaje el arma de nubilet es para nubilet sirve quizá a yanfei algún otro personaje pero es para nubilet el arma de navia es para navia el arma de furina bueno te daño la habilidad elemental con lo que quizá para shiori y para el vedo no está mal pero el geo es una cosa que está ultra en desuso y literalmente es lo más nicho que hay en el juego geo y físico a día de hoy y si seguimos así se nota que las armas que sacan nuevas la de brisley sólo le sirve a brisley a escaramuja y la escaramuja le sirve a escaramuja brisley nada más y un largo etcétera se han dado cuenta que las armas si son globales no van a vender porque sacas ese arma se lo pones a los rotas ese arma entre varios personajes según el que vayas a jugar y ya dejas de tirar por las armas con lo cual han decidido que las armas ahora sean específicas de cada personaje es decir es como coronarle sólo que cuesta un infinito más y cuesta dinero coronar un personaje es gratis pero sacar un arma no cuesta una barbaridad y para un free to play es prácticamente imposible con lo cual yo no pondría una excusa un baremo un motivo para tirar por el banner de armas directamente os diría no tiréis es una estafa y es una trampa y por último no tiréis nunca tiréis en genshin impact a los banners regionales esto es interesante si sois free to play porque porque el cálculo de proto gemas está hecho ya en genshin y es una cosa estudiada bastante fuerte seguramente por economistas para mantener un flujo regular en el juego hay un vídeo anterior que se llama método perfecto para conseguir lo que quiera haciendo free to play que está por aquí en pantalla el vídeo y lo habré subido imagino que antes que este y básicamente está todo medido si dentro de lo que ya está medido y el poder sacar más o menos un personaje cada dos versiones versión y media con suerte es algo muy 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 justito para los free to play el banner regional es un casino más una ruleta adicional para gastar las mismas cantidades de proto gemas con lo cual literalmente es una trampa literalmente ese banner no cuadra en ningún plan de algún free to play si acaso pretende sacar alguna cosa importante porque porque no comparte piti con el promocional al menos tiene el promocional dices bueno tiro y si gano el 50 50 tengo el personaje y si no lo tengo aseguro el siguiente y al menos entre en mis planes porque dentro que cabe coincide la situación y me viene bien este banner no coincide piti con lo cual es literalmente otra máquina traga perras de proto gemas te van a desaparecer ahora si aquí ya gastas un poco ya te gastan los por dos hechos un poco dinero a genshin el banner regional no está mal para ampliar posibilidades o para gente que quizá pues es super main eula y quiere sacar ya los grupos que faltan de eula por ejemplo con click que también vino por ejemplo con alguna arma no pues el arma de deje que es muy buena pues quizá quisieron sacarla o armas del permanente que nunca les salió y les mejora la cuenta pues ya por fin tiran aquí y sacan ese arma es decir si tu caso no eres free to play gastas más allá de vende y pase y es una situación tan específica que te viene perfecto porque lo llevas buscando años prácticamente entonces quizá el banner regional ayuda un poco pero desde luego obviamente es un sistema de tragaperras para reducir los recursos de la gente pero si eres free to play o vende y pase prácticamente nunca tiréis no recomendaría tirar este banner regional porque vuelve a ser otra trampita como el banner de armas poquito más este es el vídeo nunca tires por espero que os haya gustado que haya ayudado mucho a mucha gente nueva en genshin para que después de explicar y entender esto entendáis valga la redundancia como funcionan también muchos sistemas del juego enfocado a maximizar la diversión entendiendo las trampitas para que no caigáis y compartirlo con vuestra persona con vuestra amigo amiga pareja madre padre con la persona que juegues genshin impact que sepáis que sí cae en esta clase de cosas para que al menos la siguiente vez que le digáis no tire que es una trampa al menos ahora os reís un poco y le diga no sea miñi miñi y te haga caso poquito más dejar un buen like un abrazo de bennett suscribiros dejar un buen comentario para el algoritmo nos vemos en los directos de aquí abajo en la descripción gracias por ver el vídeo y el canal cuidaos mucho tener muy buen día no sea miñi miñi y chaito chau